Como indica Rita, la prioridad de las cuentas municipales no es ninguna novedad, es la reflejada en el plan de gobierno de la Ciudad de Madrid, es lo que nuestra alcaldesa ha defendido en el debate sobre el estado de la ciudad y lo que todos los concejales y concejalas de gobierno estamos diciendo en juntas de distrito, en áreas de gobierno y estamos peleando por poner en el centro a la gente. Eso es lo que pretenden las cuentas de la Ciudad de Madrid para 2017 y claro, tiene un reflejo presupuestario y en números. Evidentemente, lo que hacemos es poner en el centro a la gente recursos económicos para que se puedan desarrollar políticas en beneficios de la gente. Hay dos indicadores muy básicos que figuran en la nota de prensa y de los que nos sentimos especialmente orgullosos. Por un lado, que el gasto social vuelva a crecer después del crecimiento, ya que tuvo el año pasado cercano al 26%, crezca un 21,8% adicional. Fijaos, para que veáis la importancia presupuestaria que eso supone, estamos hablando de que en dos años del presupuesto que tenía el gobierno anterior al actual, hay un 53% más de crecimiento en gasto social. Ese gasto social que no se engañe la gente, no estamos hablando de ayuda de emergencia solo. Por supuesto, también es ayuda de emergencia, es ayuda a la inclusión social, a la atención a las personas migrantes, es también eso, pero es promoción y gestión de la vivienda pública, que había sido dilapidada y vendida a precio de saldo por el anterior gobierno, es también ayudas a la rehabilitación de las viviendas, estamos hablando de una miriada de políticas que mejoran la vida de la gente.